La mayor parte de los bancos se exhiben arquitectónicamente por la castellana, luciendo su fortuna. Sin embargo, Rafael Moneo, para el Banquinter, hizo algo muy distinto. Vamos a ponernos en situación. La avenida de Castilla estaba llena de este tipo de palacetes y cuando se iba a construir algo, se demolían. Sin embargo, Moneo decide hacer lo contrario. Decide conservarlo y construir a su lado. Fijaos, incluso respeta el mismo tipo de ladrillo para hermanarlo. Es una de las primeras veces que se empieza a considerar que lo antiguo, aquí en Madrid, tiene algún valor. Y van a empezar a convivir lo antiguo con lo moderno. No solamente que Moneo haya respetado el palacete de al lado, sino que respeta a los vecinos. No les quita la luz, no les quita las vistas. Y por eso hace este tajo aquí y él tiene esta forma, el Banquinter, que más que una arquitectura, parece una escultura. El edificio del BBVA y este realmente son hermanos. El arquitecto Saiz de Oiza del BBVA fue maestro de Moneo. Sin embargo, un edificio es moderno y este es postmoderno. Uno es rotundo y otro es discreto. Además, no está en el Paseo de la Castellana. No da directamente y eso nos invita a recorrer calles secundarias. ¡Gracias!